¡Hey! ¿Ha funcionado? Sí, pero ahora tenemos otro problema. Estoy encerrado. Tengo que encontrar una salida. ¿Te puedo ayudar? Me parece que no. Tú quédate ahí. No, no. No, no. No, no. Doctora Verónica Ryan, directora del Departamento de Laboratorios de Campo. Una doctora de nivel intermedio del S.A. y mis cojones. Esto parece la oficina de Verónica. No ha sido sincera conmigo, Verónica. ¿Quién será ese chaval? Igual es su hijo. Me ha pasado una cosa muy graciosa. Resulta que había otra Verónica Ryan, directora del Departamento de Laboratorios de Campo. Te lo iba a contar. ¿Por qué me ayudas? ¿Trabajas para Waltz? ¿Waltz? No, jamás. No, no lo hacía. Waltz tenía su propio equipo de investigación. Pero ¿sabías lo de los experimentos? Lo de que utilizaban niños, a mi hermana y a mí. Por eso estoy aquí, Aiden. No puedo olvidar lo que hicimos aquí. Que os decepcionamos. Todos aquellos niños sufriendo y ninguna cura para justificarlo. ¿Cura? Teníamos cinco putos años, joder. Los niños pequeños tenían una inmunidad natural al virus. Observamos una correlación entre edad, desarrollo cerebral y severidad de la infección. Por eso estaban experimentando con vosotros. El S.A.I., el mundo, os necesitaba. Parecíais ser nuestra única esperanza. Lo siento. Mereció la pena. ¿Estuvisteis cerca de conseguir una cura en algún momento? Estuvimos cerca. Pero el virus acabó llegando al complejo. Entonces, ¿estabas involucrada en los experimentos? No. Las pruebas con niños se realizaron todas en un laboratorio. Aquí solo recogíamos los datos y gestionábamos la investigación. Estaba aquí cuando sucedió todo. Miembros del equipo comenzaron a transformarse y las cosas no tardaron en irse de madre. Uno a uno. Acabamos encerrados aquí dentro, escondidos, escabulléndonos por esos pasillos oscuros y por los conductos de ventilación. Mi hijo estaba aquí conmigo. Paul. Él también tenía cinco años por aquel entonces. ¿Qué le ocurrió? Logré dar con la escotilla que llevaba a la entrada principal. Le dije a Paul que me esperase. Le di un beso. Le dije que me esperara hasta que comprobase que la entrada era segura. Se agarraba muy fuerte a mí. No me quería soltar. Cuando volvía por él, ya no estaba. Solo me había ido quince minutos. Me pasé la semana siguiente buscándolo. Y el resto de mi vida llorando por él. Debería haberme lo imaginado. Era un niño. Asustado. Solo. Lo siento. Tú solo querías sacarlo de aquí. ¿Cómo podías haberlo sabido? ¿Cómo podías haberlo sabido? En fin. Todos tenemos nuestras historias del pasado. Vamos a centrarnos en lo que haremos a partir de ahora. Venga. Vámonos. 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 Espero que encuentres lo que buscas. Los datos del S.I. están aquí dentro. ¿Qué pasa? Mierda, no lo sé. Pruébalo otra vez. Se ha trancado. A la mierda, iré yo. Estoy harto de esperar. Ha llegado el momento de recibir respuestas. Allá vamos. Verónica, ¿qué está pasando? Dime algo, Verónica. ¿Estás bien? Hemos activado una alarma. ¿Descontaminación? Eso no puede ser bueno. No lo es. Descontaminación química, letal. ¿Cómo lo detenemos? No lo sé. ¿Verónica? Verónica. Me tengo en la cama. ¿Verónica? No puedo detenerlo. Haz algo. Estoy pensando. Pues piensa, rápido. Bloqueadores. Todavía me queda uno. Necesitas otro para ti. ¿Sabes dónde pueda? A ver. La sala de control. Puede que tuvieran alguno. Ve y encuélgala. Encuentra el modo de subir. Sala de control. Arriba. No te voy. Sala de control. Sala de control. ¿Cómo coño hago esto? Vale, así, así es como se hace. Bugeándolo. Ya lo sé, joder. ¡Eso es! ¿Hayden? 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 ¿Estás bien? Sí. Utilicé el bloqueador. Me lo dejaste. Creo que estamos a salvo. Me alegro de oírlo. ¿Estás listo? ¿Lo dices en serio? Venga. Cruza los dedos. La hora de la verdad. Mierda, está roto. No va a estar de coña. Sí, es que es un sistema antiguo. Espera, dame la llave. Hay una lista de pacientes y personal. ¿A quién quieres buscar primero? Busca mía. ¿Es tu hermana? ¿Es tu hermana? Sí. Nada. Imposible. Estuvo allí, conmigo. Estoy buscando. Lo siento, Aiden. No hay ninguna mía en los registros. ¡Me cago en...! ¡Esto es imposible! Busca mi nombre, Aiden. Aiden. Hay un registro entre los niños más pequeños. Año... 2020. Aiden Caldwell. ¿Es tu apellido? Bueno, ahora sí. ¿Qué dice? Datos reservados. Hay una nota. Aviso. El paciente muestra una tolerancia a la sustancia por encima de la media. Mayoría de las pruebas realizadas. Resultados ejemplares. ¿Te encuentras bien? Sí, eso creo. ¿Algo más? No. Eso es todo. Waltz. Comprobando. Un registro. Estudios clínicos. Sustancia 1354. Estudio abandonado. Todos los pacientes dados de alta del centro. Mira todos los nombres. Paciente dado de alta. ¿Todos? Sí. ¡Mierda! No dice dónde acabaron. O acerca de esa sustancia. 1354 o algo así. Lo siento, Aiden. Y hay más. La sustancia. La sustancia se probó también en algunos infectados en instalaciones del S.A.I. de toda la ciudad. Sí. El proyecto se ejecutó y lo supervisaron desde el X13. Al final se cerró como el propio X13. ¿Pone algo más acerca del X13? ¿Aquí? Lo dudo. Pero he oído hablar de él. El X13 era una base de operaciones del S.A.I. ¿Y la sustancia? ¿Sabes lo que es? Se hicieron muchas pruebas y estudios clínicos, Aiden. Deja que busque la investigación en la base de datos. Algo no va bien. ¿Qué quieres decir? Que se ha iniciado un procedimiento. ¿Otro procedimiento? Estoy buscando... Hay muchos datos. Se inició y se interrumpió hace 11 años. Se reinició hace unos días en el X10. También hay un mapa. Hay ubicaciones marcadas, incluido el observatorio. ¿Qué cojones quiere decir todo eso? Ni idea. Pero... Alerta de intrusos. Alerta de intrusos. Infectados. Tiene que estar por aquí. Te encuentro. Renegados. Deben llevarnos seguido. No hay tiempo. Date prisa. Llévate la llave. Escóndete y no salgas. Yo me encargo de ellos. Aiden. No sabemos cuántos son. Yo me encargo. No. 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 ¿Dónde está el medio? ¿Dónde vas a venir? ¡Hola! No, hombre, no. Es lente de hacer ético, pero... ...de partiré en dos, sin más. ¿Velórica? ¿Estás bien? Sí, pero tengo malas noticias. Las ubicaciones del sistema del SAI parecen ser objetivos. Objetivos para ataques con misiles. ¿Ataques con misiles? ¿De qué hablas? El protocolo de respaldo. No tenemos mucho tiempo. Escucha. Estas marcas en Riverend y Garrison están en el circuito central. Ahí vive gente. Tenemos que avisar a Frank. Vale. Vale, lo haré. ¿A Frank? Frank, tu barrio está marcado en una especie de mapa táctico. Tienes que evacuar a la gente. No hay tiempo para explicaciones. Tú saca a todo el mundo de ahí, Frank. ¿Y cómo voy a avisarles, Aiden? No tengo forma de emitir avisos de emergencia. Intentaré avisar a todos los que pueda. 10. Jeje. ¡Abrid la puta puerta! Espera aquí. Intentaré sorprenderlos desde arriba. Y cargármelos. Aquí estás a salvo. Claro, si le hubiésemos dado en su momento... La radio, ¿no? ¿Qué? He oído hablar mucho de ti. Se podría decir que soy fan. ¿Ah, sí? ¿Quieres un autógrafo? Te arrepiento. Voy a pintar las paredes con tus tripas. Empieza. Aiden. Aiden. Aiden, estoy atrapada. No me gusta nada. Aguanta. Aguanta. Qué mira mi vida, Aiden. Aiden? Estoy ya por ti. ¿Quién va por quién? ¿Quién va por quién? Verónica? Creo que ya es seguro salir, pero hay que ponerse en marcha. ¿Verónica? ¿Estás ahí? Oh... Oh, no. A tocar subir otra vez así. Vale. Verónica, ¿estás ahí? No te he dejado tanto tiempo. No te he dejado tanto tiempo. ¿Veónica? Contesta. Tenía que salir, Aiden. Lo siento. Me... sentí atrapada ahí dentro. Vale. ¿Dónde estás? Fui hacia los ascensores. Yo... ¿Verónica? ¿Qué pasa? Hay alguien aquí, Aiden. ¡No, no, no! ¡Verónica! Ha estado aquí. Esa es su radio. No hay miedo. ¿Qué pasa? No hay miedo, Aiden. No hay miedo. No hay miedo. Aiden. ¿El Wallace? Está aquí. La encontrarán enseguida. ¡Estate prisa, Aiden! Por favor. Oh, ya viene ahí. Verónica. Aguanta Corre Verónica, contesta Aguanta, Verónica Voy para allá No, no, no ¡Suscríbete al canal!